Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejes, mami déjalo así, y así mami fue el que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre dos, te digo porque. La realidad del Army, ¿qué pasó con el Army? Hay muchas especulaciones pero todavía. ¿Cuáles son las que tú tienes? Hay muchas. Pues dame una de las que tú tienes. Como que por ejemplo que el lápiz cuando el fotel cayó preso se quilló, o como que. Sí, esa es una de las que se habla. Otra era como que el lápiz estaba invirtiendo demasiado en el Army y no le estaba dando resultados. ¿Cuál es la realidad del asunto? Y otra es. Espérate, ¿qué significa el lápiz consciente para ti? Espérate, ¿cuál es la otra? Y otra es. Ahí hay dos preguntas ahí, liga ahí. No, no, no. Que el Army se desbarató porque los integrantes del Army se quillaron porque el lápiz le cobraba hasta el poloche que le daba para la promoción. ¿Qué? ¿Es cierto eso? Oye, oye. Cuando, primero te voy a contestar qué es el lápiz para mí. Bueno, el lápiz para mí es un caballero, ¿me entiendes? Es un varón. Bien. Para mí. Porque me respetó como un tigre, me respetó como una persona, me respetó como un altita. A pesar de los problemas que ustedes tuvieron el pasado. Sí, no, porque esos fueron problemas musicales. Exacto. Él y yo nunca hubiésemos estado juntos de ahí a ahí, ¿tú me entiendes? Y eso fue, yo tenía un concepto sobre él por lo musical. Ya. A la hora en cuando que hicimos coro, que pasamos palabras, que pasamos momentos, tú me entiendes, fue muy diferente a la letra que él me tiraba, ¿me entiendes? Sí. Me respetó, como te dije, como un hombre, como una persona, como un altita. Y a la gente que te da respeto, si te da 10 de respeto, tú tienes que darle 20 de respeto. Eso es así. ¿Me entiendes? Eso es así. Y él me dio 100 de respeto y yo le doy 200 de respeto. Bien por ti. ¿Me entiendes? Ahora, lo que pasó en el Army, lo que pasó en el Army fue un problemita que tuvo, como ya ustedes saben, tuvo FOTEL, ¿me entiendes? Y de ahí hubieron algunos problemitas que no te puedo desarrollar porque no tuve en ese tipo de conversaciones, solo supe la información, oye, Villamán, esto se partió por esto, por esto y por esto, ya tú sabes, tú puedes seguir viniendo aquí, somos panas, tonistas y dos, pero esto llegó hasta este día porque esto y esto y esto, ¿me entiendes? Ok, pues entonces la raíz para ti de todo fue el problema que tuve FOTEL. Para mí no, fue ese. Ok. El problema del FOTEL. Claro, claro. De ahí partió todo. Se partió todo porque ya le llegó un problemita que le estaba afectando a él y ahí pasó eso. No puedo decirte muchas cosas, ¿me entiendes? Pero a lo que le tengo conocimiento, eso fue. Pero con eso está bien ahí. Con eso está bien. Ahí lo hablo claro. Claro, hablo claro. Por eso la enemistad de hoy en día del FOTEL y el lápiz. Eso lo estás diciendo tú. Espérate, espérate. Porque después de ese problema ellos siguieron panas y estaba todo bien y todo arreglado. Pero ahora mismo yo no también. Ah, yo no sé. Ahora mismo yo no también porque Bibi le está mandando fuego al lápiz. Ah, yo no sé. Porque el lápiz supuestamente dice que el FOTEL le debe un dinero. Sí. Entonces Bibi le dijo al lápiz que se lo cobraba de lo que él le debía a él. Ajá. Y que se quede con lo que queda. Y que se quede con lo que queda. Ellos tienen un bar en general entre ellos. Búscate otro que no sea yo. Que soporte tu celo y tu estupidez. Lo que sentía por ti murió. Y yo te dije que me lo iba a pagar con creer. Y ahora tú me llamas y yo no conté. No quiero más peleas ni mensajes de test. Deja de tirarme buscando pretext. Que tengo una nueva vida, doy otro molleto. Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal. Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar.